En la receta de hoy os voy a enseñar cómo hacer una ensalada con conservas 100% vegetales y marinas. Así que venga, a trabajar. Primero haz una salsa con los mejillones, con una lata de escabeche y una lata al natural. Añádele un poquito de limón, de pimienta y de agua de aceitunas. Tritura a tope con la tourmix y rápidamente emplatamos. Colocamos primero en la base la salsa que acabamos de hacer. Encima de la crema de mejillones vamos a colocar las calivadas, los pimientos asados, la berenjena, la cebolla, que le va a dar ese toque dulce. A continuación colocamos los troncos de bonito y seguidamente continuamos añadiendo ingredientes. Las cebollitas blancas, las aceitunas cortadas a la mitad, los acaparrones, las altras muces, que le va a aportar la proteína vegetal. Añade más mejillones al natural y termina con un poquito de perejil. Si quieres ver la receta completa, suscríbete a mi canal de YouTube de Cocina Saludable y Sostenible. David Mirachet.